¿Cuál será el destino final de este hombre al que últimamente han enlodado? No estamos diciendo si lo merece o no, sino que en torno a su figura, a su importancia, a su partido político al que pertenece y del que es pieza importante, ha causado peor revuelo todavía. El líder del PRI, César Camacho, aseveró que si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre la hizo, que la pague, mientras el que fue dirigente PRIista del Distrito Federal pide a la Procuraduría Capitalina esclarecer su caso. Pero, ¿existe acusación en su contra? Él sabe bien que no. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente que fue del PRI en el Distrito Federal, tiene una fuerza detrás porque maneja muchos votos que son importantes. Y maneja personal que también formó parte de la estructura del PRI capitalino. Pero los votos no son tan importantes porque ahí está su mamá con ellos, sino su papel, ¿cómo le llamaban? De Celestino. Pero, ¿de esa era la acusación y de eso está exonerado? Por eso los demás dicen, yo lo sé. Nadie levanta la mano. Desde hace un año que no ejerzo ningún cargo, dijo Cuauhtémoc. No he hecho ninguna aparición en alguna asamblea de mi partido y no estoy dentro del Consejo Político Nacional del que era presidente. La situación se dio luego que la Comisión de Justicia del partido resolvió suspender temporalmente sus derechos hasta que se le dicte sentencia definitiva. Por su culpa renunciaron dos funcionarias de organizaciones políticas importantes porque no querían, ya sabían que la iba a librar, ser cómplices o ser señaladas como tales. Durante la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Unidos contra la Trata, la dirigente de Morena, la dirigencia de Morena con Martí Batrés sostuvo que el combate a ese delito es corrupción gubernamental de favores y censuró la reciente exculpación que hizo el partido de Cuauhtémoc acusado de actos ligados a prostitución, lo que da muestra que las complicidades del poder están en el tema, señaló. A casi un año de quedar al descubierto, esas acciones le llamaron red de prostitución. Se decía que este exdirigente del PRI local tenía sus víctimas y la acusación venía de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América, un organismo muy fortalecido, pero nada se le ha podido probar. Todo en su entorno ha sido acusaciones sotoboche que dicen... Pero Martí Batrés está equivocado, el partido no lo puede exculpar. El partido dijo, bueno, no se ha dado ninguna acusación en firme, entonces puede volver a las filas del PRI, pero eso no quiere decir que ellos... Hay una autoridad judicial que tiene su caso en las manos y esa autoridad judicial es la que no ha dicho si efectivamente es culpable. Total, que no es culpable. Pues no, hasta ahorita, por eso te digo que Martí Batrés está equivocado en su declaración. No, él está también interesado y como es contra el PRI... Claro. Se volvió un arma política. Y si hay una dependencia dentro del partido que juzga esas conductas, que es la que no se ha pronunciado. El director de la policía municipal de Badiraguato, en Sinaloa, ha acribillado a balazos la noche del domingo en Culiacán. Oye, no puede ser que tanta gente importante en los gobiernos municipales sean víctima de atentados. Sobre todo que tenía muy poco de tomar el puesto, iba enfrente de sus hijos, iba en un automóvil con sus hijos, los alcanza a despedir y hacerse a un lado para que solo los enfrente él, que ni siquiera quiere sacar la pistola para que no haya ese... el problema de que los vayan a alcanzar las balas a los niños de nueve y siete años y tres. Pero, ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa? Es que matan a un alcalde aquí, a un diputado allá, a un candidato por allá, y no nos dicen... Nos dicen que lo mataron, sí. Pero no nos dicen, estaba coludido con la delincuencia, no le quiso entrar al negocio con la delincuencia, le estaban cobrando derecho de piso, lo estaban obligando a esto. No sabemos, entonces quedan ahí entre lo que se imagina cada persona, de acuerdo a lo que ve y a lo que oye, y no queda la imagen clara de todos esos políticos. Todos estaban con la delincuencia o todos estaban del otro lado. ¿Por qué no nos informan? Para el beneficio de la propia familia. Como si alguien supiera, realmente. Sí, sí, sí. Yo creo que sí se sabe. Ya sabe. Pero las investigaciones llevan tiempo. Claro. Las aclaraciones... Se empiezan por preguntar a los allegados, tanto en su labor como en su familia, ¿quién lo tenía amenazado? ¿En qué negocios chuecos podría verse inmiscuido todo eso? Este no había reportado amenazas para su persona nunca. Sí, 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 sí